¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero tiene que hacer un depósito de 20 soles para activarlo. Eres cruel, fanito. Mano, no me culpes, yo no pongo la regla, yo no pongo la regla. Y ahí dice aplica términos y condiciones. Pero nunca especificaste esos términos y condiciones. Porque, no, ahí dice P, aplica términos y condiciones. Es que, bueno, tampoco en una historia de 15 segundos no puedo leyarte todos los términos y condiciones. Aumenta de 15 segundos, P. A ver, dice... Fano comprando un cardano. Fano diciéndole a su vieja que ha invertido la pensión de la abuela en cardano. Fano, Fano explicándole a su abuela. Fano explicándole a su abuela que es el bitcoin. Inversión segura, güey. Brian Lozano, Leon, resuelve de manera interna. Cara de como cuando ella te dice me gustaría un hombre como tú, pero tú eres un hombre como tú. Sí, güey, sí. Cuando tu mejor amiga te dice, ay, me gustaría conocer un hombre como tú, tu cara. Escúchame, tengo que tuitear eso. Fano explicándole a mi abuela que es el bitcoin y por qué su pensión se ha invertido en eso. Oye, qué buena, de verdad. Qué buena, me estoy riendo como mierda. Hiciste la noche, en serio. Qué buena, güey. La cara de Alaska después de leer hoy, Jimé. Qué chucha. Hoy. Hoy. Los de Alángulo, analizando el grupo de Perú 2022. No, no era necesario. No era necesario, güey. Por acá alguno. Pero es verdad. Acá alguno me puso. Este. Que había. Ay, había uno por acá. Había uno por acá que se me fue, se me fue. Fano viendo cómo Galecia del Ester se volvió tendencia nacional. Ay, la mierda, güey. A ver. Castillo cuando le preguntaban dónde estaba Bruno Pacheco. Castillo en cualquier foro internacional cuando le preguntan por el proyecto económico del país. Emilio Chau dice, Fano cuando compró sus mandarinas. Fano cuando vio que las mandarinas estaban dos soles por dos kilos. Sí, güey. Ese soy yo. Fano cuando vio el precio de las mandarinas. ¿Qué otra cosa? Campos viendo cómo será arquero suplente otra vez. A ver. ¿Qué otro meme podríamos usar, señoras y señores? Yo explicándole a mi abuela por qué sus quiz y sus chakras se convirtieron en NFTs. A ver, ¿qué más dice por acá? Oliverio después de cagarse en la cama de Fano. Después de cagarse en la sala, güey. Esa es la cara de Oliverio después de cagarse en la sala. 2005 dice, Xavi pidiendo más fichajes a Laporta. Después de empatar el primer partido contra el Rayo Vallecano. Sí, sí. Otra cosa se pide más. A ver, otra situación, gente. Antes de quemar el chiste por completo. Antes de quemar el chiste por completo, por favor. Otro. Ay, ¿qué más? Fano, no es por nada, pero es muy memeable esa foto. Sí, escúchame, es una foto sublime. Sí, sirve para todo. Sirve para explicar todo. Fano leyendo el mensaje donde Farfán lo mandó a la mierda después de comentar su foto. Sí, ese soy yo, güey. Ese soy yo, güey. Galvez reencontrándose con los argentinos luego de decirles que el dólar no pasaría a los 2.50. Ahora está en 300, coches. La cara de Laporta después de presentarle su nuevo contrato a Deyo. Qué buena, güey, de verdad. Ay, no puede ser. Bruno Val cada vez que interrumpe una historia para decir que estuvo en el palco. Verdad. Qué buena, güey. Qué buena, güey. El técnico de Australia diciendo a la Red Mine que no irá al Mundial. Paolo diciendo a la Alianza que está para ligas más competitivas. Ay, no puede ser. Mi viejita cuando trae a la hija de su amiga. Ojo, eh. Ya tu vieja estará diciendo, este solo no puede. Tengo que ayudarlo. Tengo que ayudarlo. Oye, yo no tengo nada en contra de Plomo. PcM me pareció muy bueno. Bueno, Plomo viendo que Reynoso es el nuevo técnico de la selección. ¿Qué pasa con Plomo? No sé. Y lo joden mucho, güey. Hugo Mil 5 dice. Tená convenciendo a Frenkie para el United. Tená convenciendo a Frenkie para el United, coche. Maguire después de dar un discurso motivacional a sus compañeros. Qué buena, güey. Maguire. Qué buena. La cara de Fano cuando la rusa confundió al Perú con África. No era rusa, era alemana, señor. Esa fue la de la alemana del avión. Cuando me dijo... Y le pregunté de dónde soy. Y me dijo... De dónde pensaba que quedaba Perú. Y me dijo en África, güey. Pendejas. Cuando le preguntan a Fano, ¿no que el triunfo de Inter era fija? La cara de Fano cuando el terro lo llamó al celular y ya estaba en el sur. La cara de Fano es muy buena, güey. Silvio Valencia después de decir soy el número uno de América. No, después que le dijo a Bekochea, soy la voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Sí, güey. ¿Me lo dijo eso, güey? Sí, vos, hijo. Ah, ya no puedo, vamos. Ya es suficiente. Ya es, flotamos...